Arriba Mar del Trata, a ver todo con las malitas arriba Cuando dice que no me buscaba Amiga, él me dijo que ella no te ama Arriba pasión Y quiero ver las palmas arriba, las palmas arriba Ella es la reina que conquista tu corazón Ella es Y todo con las palmas arriba Cantan todos Antes que nada Él te mintió No voy a hacer la mala Voy a contarte qué pasó Hace ya un tiempo Él me buscó Y no supo cómo hacer Porque nada pudo hacer Él te mintió No fui yo la que buscó Él te mintió Amiga, él nos separó Miente cuando dice que no me llamaba Cuando dice que no me buscaba Amiga, él me dijo que ella no te amaba Miente, de mi cuerpo nunca tuvo nada De mi boca nunca tuvo nada Amiga, solo en su mente eso pasaba Miente, amiga por favor no creas nada Miente, cuando dice que solo a ti te ama Él está conmigo Él está conmigo Él buscó en mis labios lo que no encontró contigo Él está conmigo Conmigo, conmigo Vos sos la menos indicada No podés mirando a la cara La diferencia entre vos y yo es que yo no me hago la santa Yo no lo niego Yo no lo niego y vos te ocultas Tras esa máscara Y todos saben ya Que yo Que hice cornuda Él está conmigo Él buscó en mis labios lo que no encontró contigo Y me hago cargo No te engaño No tiene sentido Si lo entiendes bien Y si no también Él me eligió esta vez Si lo entiendes bien Y si no también Esta te tocó perder Vos no me podés decir nada Debí llegar de madrugada Acompañada por aquel que dice que solo a mí me ama No me lo niegues Yo los vi bien esa mañana A ese hotel entrar Por eso yo Que hice cornuda Él está conmigo Él buscó en mis labios lo que no encontró contigo Y me hago cargo No te engaño No tiene sentido Si lo entiendes bien Y si no también Esta te tocó perder